La marcha de los denominados en arcos que salió de Ciudad Universitaria se volvió violenta cuando los jóvenes lanzaron boomas monotop en las sucursales bancarias de Santander y Banorte. Además se arremetieron contra las agencias de autos Mazda y Chevrolet donde destruyeron autos en exhibición. De la misma forma realizaron pintas. Alimentos de la policía estatal disolvió la manifestación realizando algunas detenciones. No venimos con la marcha, nosotros veníamos caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!